Buenas noches a todos, gracias por conectarse, vamos a transmitir la sesión 13 o décimo tercera del estudio bíblico 104 horas de biblia 2021 y mandamos saludos a quienes ya se conectaron a María Josefine, Carmen Lechuga, Alejandra Zámano, Ángela Juárez, Anita Matamoros, Beatriz Mejía, Cristian de Jesús Alcayaga y su mamá Elvira, Dana Vega, Denisa Maza González, Diana Vigail, Hipólito Morales, Jazmín Cortés, Jesús Cruz, Leidy Barba, Leticia Flores, Lucía Rebollo, Mónica Silva, Moisés Payán, Patricia Aguilar, Raúl Alcántara, Roberto Carlos, Teres Silva y Petra Maza. Saludos a todos. Bien, comenzamos con Génesis 9, versículo 1 en adelante dice, la plaga del ganado. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Observamos que esto es continuo, la petición de Dios, deja ir a mi pueblo, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Aquí iba a ser una plaga directamente contra los animales, contra el ganado de los egipcios. Una pregunta obligada y más para los tiempos en los que vivimos de los defensores de los derechos de animales y mujeres a los que estuvieron abogando porque ya no se usaran animales en el circo, pues imagínense lo que hubieran pensado de ese tiempo. Los animales qué culpa tienen, dirían. Bueno, Dios obra así. Cuando Dios le entrega las cosas a los hombres, al ser humano, el planeta tierra, animales, plantas, entonces en el pecado del hombre también acarrea maldición a todo lo que se le ha entregado en sus manos. De hecho, cuando peca Adán y Eva, dice la escritura que también entró maldición a la tierra porque ya Dios se lo había entregado en sus manos y entonces la tierra entró en estado de corrupción también. Empezó a dar cardos, espinos, animales venenosos, ponzuñosos, fieras, etc. Y así es. Eso es una ley. Tenemos que reconocerla. Nos guste o no, eso es una ley. Que cuando el líder falla, cuando el jefe falla, también acarrea maldición a los suyos, a los que están bajo su autoridad, ya sea un padre, a los de su familia, incluso un pastor sobre su congregación, etc. Entonces esto es una ley que debemos entender. Pero así también la bendición, la bendición de un cabeza de casa, de un líder, pues acarrea bendición también para los suyos. Y aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. Y nuevamente aquí viene la constante, una separación. Otra vez, si se dan cuenta aquí podemos destacar varios principios que Dios usa, varias leyes que están ahí implícitas. Dios mandó plagas solamente sobre los egipcios y sobre sus cosas, sobre sus animales, no sobre los hebreos, ni sobre sus animales, ni sobre sus casas. Y aquí claramente dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto. O sea, que pues digamos que así, como dice un dicho, hijo de perro de pobre, pobre perro, o sea, hay de aquellos que están bajo la autoridad de un impío. O sea, tenemos que entenderlo. Los hijos pues obviamente están, acarrean, o sea, les acarrea maldición su padre, que es un impío, pero también un padre justo, pues acarrea bendición para sus hijos. Había una separación entre los israelitas y los egipcios. Este, Ángela Juárez dice, es como cuando se dice que pagarán justos por pecadores. Ah, bueno, es, algunos lo entienden así, algunos lo entienden así. Tenemos que entender aquí que este juicio viene sobre cuestiones materiales e incluso de salud y eso. Este, sin embargo, ya en cuanto a la salvación, ahí ya es otra cosa. Ok. Entonces, sí, en cuanto a cuestiones materiales y eso, este, pues sí, a veces pudiera ser así. O sea, los hijos que pues nada no la deben y la temen, bueno, pues este, por la borrachad del padre, por ejemplo, ellos sufren hambre, sufren situaciones así. Pero ya a la larga, o sea, ya cuando vemos en la vida del hombre que sufrió una infancia por un padre borracho, pegalón, mujeriego, este, adultero, qué sé yo, este, eso al rato, si es que el hijo busca, es un hijo sabio y más si busca a Dios, pues obviamente al rato eso le va a servir para bien. Pero sí, pues este, de momento sí le perjudica lo que viva el padre. Entonces, en un sentido, en un sentido sí se puede cumplir, pero obviamente ya a la larga, en la vida del hombre, este, al final de cuentas puede servir para bien. Ok. No sé si eso contesta la pregunta. Ok. Entonces continuamos en el versículo 5, dice, Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esto, esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Nuevamente el énfasis aquí, una diferencia entre hebreos y egipcios. Entonces Faraón envió y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Faraón dice que envió, podemos entender que mandó una comitiva para que inspeccionaran el pueblo de Egipto, de Israel, de los hebreos, y pues se dieron cuenta que ahí ni siquiera uno había muerto. Entonces, pues vemos que Faraón se dio cuenta, o sea, le informaron de que de los hebreos no había habido ninguna baja, no había caído ningún animal por una, por plaga, y esto hubiera sido para que él se hubiera dado cuenta, pues efectivamente el Dios de ellos es mayor que yo y mayor que mis dioses. Y pues él, en lugar de interpretarlo así, no, sino que endureció su corazón. Y observan aquí, ya viene, dice, más él endureció su corazón. O sea, perdón, este sigue que él endureciendo su corazón. Él endureció su corazón, no quiso reconocer, no quiso aceptar, no quiso doblegar su corazón delante de Dios y se endureció. Pues decía él, yo sigo siendo Faraón. Porque Faraón, pues él era, se creía realmente Dios y la gente incluso lo consideraba así. En el versículo 8, dice, empieza ahí la plaga de las úlceras, Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, toma puñados de ceniza de un horno y le esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto y producirá zarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Ahí se muestra una imagen de cómo pudiera haber sido estas úlceras en animales y en personas también. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y le esparció Moisés hacia el cielo y hubo zarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del zarpullido porque hubo zarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Y esto pues la verdad resulta ser un tanto irrecible porque los hechiceros con todo y el poder que manifestaban pues no pudieron hacer nada ni curarse sino que les tocó la plaga también porque venía de Dios y ellos ni siquiera podían estarse ahí delante de Faraón. Todo, todo el mundo de los egipcios todos recibieron esta plaga y los hechiceros no podían estar delante de Moisés dice. Aquí en esta parte ya se nos menciona como ahora Dios había endurecido el corazón de Faraón y no lo soy yo como Jehová lo había dicho a Moisés. Ya Dios lo había anticipado a Moisés y efectivamente así sucedía. Ahora con esto pues era para que el corazón de Faraón se quebrantara pero pues ya aquí ya fue cuando Dios endurece el corazón de Faraón y es lo que ya vamos a ver pues en lo que sigue salvo una ocasión y en todo lo demás ya fue que Dios endureció el corazón de Faraón para que no los dejara ir. Luego viene la plaga del granizo. En el versículo 13 dice Entonces Jehová dijo a Moisés Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile Jehová el Dios de los hebreos dice así Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nuevamente la misma petición Deja ir a mi pueblo para que me sirva porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Aquí vemos el propósito de Dios por mandar todas estas plagas o sea recordemos que pues Dios Él es poderoso para incluso desaparecer al pueblo de Israel de allí de la tierra de Egipto y aparecerlo en la tierra de Canán y matar a todos los habitantes de la región de Canán y darles la tierra sin que ellos movieran un dedo o sea Dios Él es poderoso para hacer cualquier obra cualquier cosa pero Dios no lo quiso hacer así sino que Él va y manda a Moisés y Aarón para que hagan una petición de parte de Dios obviamente a Faraón Deja ir a mi pueblo y luego se nos deja ver aquí el propósito del por qué Dios lo hizo así para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra El pueblo de Egipto pues se caracterizaba por ser politeísta de hecho aunque iban cambiando de dioses el imperio de Egipto pues tardó muchos siglos y en todos esos siglos cambiaron muchas dinastías y luego cada dinastía pues tenía sus propios dioses algunos agarraban la de la anterior pero algunos incluso se inventaban otros dioses e incluso llegó un momento en que llegó a haber solamente un dios hace un tiempo de la historia de los egipcios fueron monoteístas o sea bueno hubo de todo entonces este en general pues tenían muchos dioses hubo muchos dioses en Egipto y Faraón particularmente él mismo se crea un dios pero a la vez también este él se identificaba con algunos dioses y aquí Dios le decía para que tú entiendas que yo soy el único dios verdadero lo que Dios quería manifestarles o sea no eres tú Faraón porque muchos incluso en un momento pues a Faraón lo consideraban como dios que era por la benevolencia de Faraón que aún el río fluía cada año con agua limpia que aún llegaban las lluvias llegaba el temporal etcétera y pues todos como que se lo debían a Faraón y Dios le decía no eres tú tú no eres Dios y tus dioses a los cuales tú adoras no son dioses yo soy el único dios verdadero o sea Dios era lo que quería que Faraón entendiera y su pueblo pues todo el pueblo de los egipcios y allí en la imagen pues se muestran algunos de los dioses de los egipcios Ra, Amón, Isis, Osiris Isis era una deidad femenina Osiris, Horus que era según hijo de Osiris e Isis Set, Mat, Tab, Top y Anubis, el dios de la muerte y así tenían sus dioses y Dios les decía yo soy superior a todos esos ¿qué eran estos? eran potestades demoníacas que se manifestaban a los egipcios y que les daban poder les contestaban y pues tenía todo un sistema religioso de sacerdotes y de hechiceros etcétera que pues recibían poder de estos dioses a los cuales invocaban demonios pues en el versículo 15 porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra observen como acá Dios ya le anticipa por medio de Moisés le dice tú vas a ser quitado de la tierra esto era para que pues te lo hiciera Faraón y no ni con eso y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra nuevamente aquí vuelve a anunciarle yo te he puesto para mostrar en ti mi poder o sea esa es la función que yo te tengo a ti reservada en esta tierra en que por tu dureza yo voy a mostrar todo mi poder sobre ti sobre tu tierra y aquí dice para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra y efectivamente no hay en la actualidad pues pueblo o nación donde no se sepa que Dios mandó plagas sobre Faraón y que sacó a su pueblo algunos que lo toman con mitología etcétera pero que sabe se sabe también ten sobre veces contra mi pueblo para no dejarlo todavía pero todavía ten sobre veces contra mi pueblo para no dejarlo ir y aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora Egipto pues ya llevaba algunos siglos fundados se dice que desde el año tres mil tres mil doscientos por ahí y aquí estamos hablando de esto del año mil quinientos si había pasado un milenio tal vez desde la fundación de Egipto este un poco más de un milenio y dice que desde el día que se fundó Egipto no había habido granizo como el que iba a caer granizo muy pesado y dice envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no se ha recogido a casa el granizo caerá sobre él y morirá observen todavía aquí dentro de estos juicios todavía se ve la misericordia de Dios para que pues para la gente del pueblo común envía avisarles y ahora sí que del que crea va a caer yo les advierto va a caer un granizo pesado que si alguno lo agarra en el campo lo va a matar pero si alguno tiene temor de mí de mi palabra pues que se oculte y no va a pasarle nada observen como dicen el 20 de los siervos de faraón el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa más el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo y obviamente perecieron ahí en la imagen se muestra un granizo como ha caído pues granizos en la tierra observen que yo le calculo fácil unos 8 o 9 centímetros de de diámetro y bueno tenemos un dato aquí que el 14 de abril de 1986 se registra en Gepalknak en Bangladesh una caída de granizo muy pesado de alrededor de 1.02 kilogramos y esta fuerte granizada mató a 92 personas entonces vamos es un un fenómeno natural pero obviamente controlado por Dios mandado por Dios Egipto como una plaga y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre la hierba del campo en el país de Egipto y Moisés extendió su vara la vara que representa la autoridad hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada podemos entender cuando dice aquí fuego mezclado con el granizo pues que hubo rayos relámpagos truenos y cayendo el granizo y pues entonces cuando caían esos rayos pues quemaban no sé árboles y todo había fuego mezclado con granizo y aquel granizo hirió o sea queda todo un espectáculo bastante estremecedor la gente tuvo que haber espantado definitivamente yo creo que muchos de hecho muchos de los egipcios de las familias egipcios si te enviaron a Dios y por eso es la causa que cuando salió del pueblo del pueblo hebreo de Egipto muchos se les pegaron o sea si hubo gente que se convirtió al Dios vivo ese es un hecho de esta gente pues que que algunos tal vez algunos animales perecieron y estaban en el campo tuvieron que meterse rápido porque estaban cayendo los rayos y el granizo y obviamente te vieron delante de Dios y cuando tuvieron oportunidad se pasaron al pueblo hebreo hubo mucho que se pasaron al pueblo hebreo hubo pues granizo y fuego mezclado etcétera y el que el granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo así hombres como bestias así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país solamente en la tierra de Gosén donde estaban los hijos de Israel no hubo granizo nuevamente aquí enfatizando la diferencia en cómo Dios trata a los egipcios y al pueblo hebreo en el pueblo hebreo ahí en la tierra de Gosén ahí no cayó granizo no hubo mortandad no hubo desastre entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo he pecado esta vez Jehová es justo y yo en mi pueblo impíos esto es la reacción natural de una persona que ve devastado su país devastada su familia y pues en peligro de muerte es natural que la persona diga si este oye que Dios justo yo he pecado pero bueno después dice en el 28 orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo os dejaré ir aquí aparentemente se ve un arrepentimiento se ve un quebranto y al parecer ya ya los había dejado ir pero dice y no os detendréis más Jasmine Cortés levanta la mano a ver Jasmine Cortés te escuchamos perdón Alma si Alma te escuchamos este si si pudo haber sido más grande o sea la imagen que pasé es obviamente de un caso que se tiene registrado este y que bueno pues son imágenes que se tomaron pero este o más bien porque no no es la imagen de ese granizo que hay en ese tiempo sino es más o menos de cómo pudo haber sido entonces si pudo haber sido más grande efectivamente se cortaba ramas las hojas todas se cayeron cortaba ramas y este frutos obviamente y los animales que estaban ahí les golpeaba y los mataba y a personas también entonces si este un granizo bastante grande si también si si Alma gracias Cristian también levanta la mano Cristian escuchamos gracias este eran estatuas y pinturas los otros dioses y pero se habían creado sus leyendas de hecho había leyendas que habían sido como que pues sí en forma de seres humanos que incluso habían hasta engendrado hijos como también las leyendas que se dan en la mitología griega y romana pero si éste eran los representaban en estatuas y figuras lo que mostré pues son este pinturas gracias a ti por participar también Moshe Payan Moshe a ver Norma Norma ok sí Buenas noches Norma sí un un sí así sí sí claro definitivamente sí, sí, este es parte de la misericordia de Dios gracias Norma y bueno también este si se dan cuenta en todas las plagas que han pasado realmente no era para matar sino que era solamente pues para, es un toque pues de dolor, de malestar, de espanto pero si realmente la intención no era matar en sí y también por eso el granizo aunque sí era un granizo súper peligroso pero Dios les advirtió y efectivamente si el ruido del granizo pues es un ruido que se escucha minutos antes de que empiecen a caer y entonces la gente puede percibirse y esconderse como bien lo decía Norma, gracias Alma volvió a levantar la mano ¿quién? Alma Alma, ¿la escuchamos? ¿la escuchamos? Alma ok, bueno mientras se prepara continuamos ¿sí? ceñido ¿qué es ceñido? ¿qué es ceñido? es como este afajarse bien este apretarse bien la ropa eso es lo que es ceñido sí leudado significa que algo este tiene levadura por ejemplo el pan cuando le echan levadura ya dice que es pan leudado y sopo y sopo y sopo es este un es una hierba este entiendo una hierba pues pero ahorita este que lo busque a mi esposa viene el significado para para este para decirlo por favor bien entonces Carmen lechuga también Carmelita ¿la escuchamos? ¿no? bueno continuamos dice pero yo sé en el versículo 30 pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios el lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña y por allá por esa región la cebada empezaba a espigar por allí por los meses de febrero febrero marzo y empezaban a cosecharse entonces pues dice que era cuando la cebada estaba espigada o sea que más o menos por estas fechas fue cuando cayó el granizo por allí en Egipto hace 3500 años más el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos realmente un granizo cuando cae en el campo pues ocasiona más desastre cuando ya empieza el fruto ya sea de cualquier árbol pues puede ser un árbol frutal o cualquier planta cuando empieza el fruto es cuando ocasiona más más desastre cuando la planta o el árbol está pequeña pues vuelve a retoñar y vuelve a darse pero en este caso en este caso este fue con la cebada si carmelita la escuchamos definitivamente si claro así es si Dios cuidando siempre dice dice Ángela Juárez que significa tardíos los cultivos si que este que ya se dan ahora si que mucho después de de los primeros o en este caso digamos al final del verano es cuando ya se dan regularmente en el verano pues sabemos que es la cosecha de las frutas y todo eso entonces ya los que se dan este ya al final del verano ya se les llama tardíos más dice en el 33 y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra aquí observamos que Dios estaba pues del grupo aparentemente como obedeciendo a Moisés o sea ya Moisés ya te ya Dios le había dado una tal autoridad que cuando él decía oraba levantaba la mano etcétera sucedían las cosas de obviamente todo dirigido por Dios es lo que ya les decía que bueno en este ya en este momento se ve ya una sincronía entre Dios y Moisés el cual era un siervo fiel un mensajero fiel de Dios en este tiempo y dice viviendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos aquí otra vez él se endureció o sea ya había sido una plaga donde estaba ya destruyéndose el país y lo natural era que él doblegara su corazón y efectivamente al inicio si lo doblega pero después cuando él ve otra vez la calma lo endurece nuevamente o sea voluntariamente él se endurece otra vez esto es lo que vemos muchas veces con las personas que buscan a Dios de una forma solamente convenenciera y que mientras esté el problema se humillan o se o buscan a Dios pero una vez se le soluciona el problema y otra vez le dan la espalda y vuelven a sus mismas andadas así era Faraón y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés aquí nuevamente endurece mismo Faraón su corazón hay dos preguntas y también ya tengo lo del hisopo ok bueno el hisopo es una mata o subarbusto vivaz de unos 30 centímetros de altura y bueno es una planta que herbacea que se da en Europa en el Medio Oriente y en las costas del Mar Caspio y se utiliza como hierba aromática y medicinal y bueno aquí también menciona que pues sus primeros registros de estos se encuentran en escritos hebreos y en y en la Biblia ok bueno y las preguntas dice Javier Cortés dice Fer saludos tengo la duda de qué tiempo tardaron las plagas y con qué intervalos de tiempo ya bueno este la otra vez decía que bueno había plagas que yo le calculaba entre 7 y unos 14 días porque había plagas de alguna manera que se extendían como las de las ranas o de la sangre etcétera en la sangre si no sé que son 7 días otras plagas por ejemplo en la de las tinieblas que dice que fueron 3 días de tinieblas ok pero los efectos obviamente si pudieron prolongarse más qué tiempo habría entre plaga y plaga bueno pues otra vez este yo considero que entre 7 y 14 días estaba una plaga y otra y este aunque la plaga por ejemplo la de las tinieblas fueron 3 días pero de ahí pues los efectos todavía pudieron durar otros un par de días o más y luego hasta que ya fue el anuncio de la muerte de los primogénitos entonces es mi estimación es una estimación que yo doy entre 7 y 14 días entre una plaga y otra y luego dice Inés ¿tendrá algún significado espiritual el que sean tardíos el trigo y el centeno? este no creo simplemente es lo que lo que este o sea el tiempo de las cosechas ahí en esa región sí yo creo que es eso nada más y bueno eso hizo que no se quedaran sin comida ¿no? también porque esos cultivos si se lograron pues en parte porque precisamente aquí viene esto y dice en el versículo 1 Jehová dijo a Moisés entra a la presencia de Faraón en la plaga de las langostas porque yo he endurecido su corazón y aquí ya Dios dice yo lo he endurecido y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová observen aquí el propósito de Dios es endurecer el corazón de Faraón sus siervos para que no los dejen ni para que Dios siguiera mandando plagas para mostrar su poder para mostrar al pueblo de Egipto que sus dioses no servían para nada o que eran engaño o que eran mentira o que tenían límite y Dios dice o sea mostrarse el Dios de los hebreos como el Dios Todopoderoso esto es bastante hermoso muchos egipcios si lo captaron lo que ya les decía algunos egipcios tal vez no de los de los ministros de la gente de gobierno sino de la gente sencilla yo creo que si captó el mensaje el Dios de los hebreos es el verdadero Dios ok y entonces fue el propósito pero también aquí para los hebreos es ustedes van a ver lo que yo he hecho con su pueblo y ustedes lo van a contar a sus hijos un propósito que Dios tiene precisamente es que nosotros les heredemos esta pues esta fe en Dios esta creencia que nosotros les platiquemos de nuestro Dios vivo que ellos vean también nosotros que nosotros tenemos un Dios vivo así como también Isaac podía ver de la fe de su padre Abraham Jacob podía ver de la fe de su abuelo de su padre él decía pues el Dios de mis padres así también que nuestros hijos puedan decir lo mismo es parte pues aquí vemos la voluntad de Dios implícita como quiere que nosotros inculquemos la fe en Dios a nuestros hijos en el 3 dice entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así hasta cuando no querrás humillarte delante de mí deja ir a mi pueblo para que me sirva y si aún rehúsas dejarlo ir he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra y ella comerá lo que escapó que había escapado el centeno y el trigo lo que quedó del granizo comerá a sí mismo todo árbol que os fructifica en el campo y llenará tus casas y las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la sobre esta tierra hasta hoy y se volvió y salió delante de Faraón entonces esto era para acabar con los árboles las plantas el fruto de la tierra etcétera y bueno pues así pasó entonces los siervos de Faraón le dijeron hasta cuando será este hombre un lazo para nosotros deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido aquí es cuando sus siervos van con Faraón ya te los imaginas desesperados de alguna manera viendo que su país estaba destrozando y ellos entendieron pues es porque Faraón no los deja ir y ya le dicen ya por favor ya déjalos ir ya está acabando está destruyéndose nuestro país pero Faraón no los deja ir ¿por qué? porque Dios lo endureció y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón el cual les dijo andad servir a Jehová vuestro Dios ¿quiénes son los que han de ir? otra vez aquí aparentemente pareciera que ya va a cambiar pero no Moisés respondió hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos con nuestros hijos y con nuestras hijas con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová o sea tenemos que salir todos no podemos nada más ir nosotros y dejar nuestros hijos nuestras mujeres nuestras vacas nuestras ovejas tenemos que salir todos porque a Dios le gusta que salgamos a celebrarle en familia realmente se puede ver a lo largo de la Biblia que Dios le le complace que nosotros le celebremos le adoremos le sirvamos pues en familia por eso es de que en las reuniones familiares las reuniones generales de domingos de una congregación pues son reuniones familiares también por eso cuando se hacen eventos con este congresos por ejemplo yo me voy más porque sean congresos familiares digo a veces luego que congresos de jóvenes eso pero lo natural es de que todos todos porque Dios le gusta precisamente todas las familias completas que vayan y celebren a su Dios y él les dijo así así sea Jehová con vosotros como os como voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños mirad como el mal está delante de vuestro rostro no será así ir ahora vosotros los varones y ser vida a Jehová pues esto es lo que vosotros pedisteis y los echaron de la presencia de Faraón entonces enojó Faraón no quería dejar ir a los niños a sus ganados y pues entonces cuando Moisés se negó a la petición que hacía el Faraón pues entonces se enoja a Faraón y los echan de su presencia entonces Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que dejó el granizo y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta y esto es parte incluso de un fenómeno natural pero obviamente aquí controlado por Dios ha habido casos de vientos que llevan animales de un lugar a otro incluso incluso hasta he escuchado hasta de tortugas luego o de gaviotas o de cosas así de cangrejos incluso que se levantan tempestades vientos fuertes y llevan animales de un lugar hasta otro bueno pues aquí obviamente no era la casualidad sino que Dios todo lo tenía controlado y pues en este caso llenó la tierra de Egipto de langostas por un fuerte viento oriental y subió la langosta sobre la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no lo hubo antes ni lo habrá después aquí se nos dice claramente que esa cantidad de langostas que cubrieron la tierra de Egipto ya no se iba a volver a repetir que fue se puede decir que lo máximo y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo no quedó cosa verde ni árboles aquí nos lleva la atención dice no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto entonces ya te imaginarán ahí cómo se vería la tierra el campo de Egipto todo seco y las varas nada más sin ver cultivos verdes y pues esto obviamente tenía que espantar a los habitantes a las familias de Egipto obviamente después iba a retoñar pero este mientras pues si era para meterles un susto y para que ellos ellos entendieran que los dioses de Egipto eran mentira son vanidad que el dios de los hebreos es el dios verdadero entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y dijo he pecado contra Jehová vuestro dios y contra vosotros realmente parece que hay un quebrantamiento mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro dios que quite de mí al menos esta plaga mortal y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová o sea que Jehová aquí no contendía contra Faraón a ver a ver de verdad estás arrepentido o no o sea Moisés él era un mensajero de dios le decía si Faraón le decía si si ya estoy he pecado contra ustedes ya oren por mí ya ahora si los voy a dejar ok voy a orar por ti y que se quite la plaga Faraón no lo decía en serio al rato cambiaba y Moisés escuchaba la voz de dios pues ahora ve y dile esto o sea esto es el nos deja aquí bien claro pues la actitud de un líder cristiano de un predicador de un mensajero de dios que tiene solamente que obedecer y tener buen corazón de creerle a la persona pues así también un pastor un predicador luego a veces te encuentras con personas que dicen no si yo yo si me voy a bautizar yo voy a echarle ganas voy a ir a la congregación voy a ir a la Biblia y te dan muchas promesas y luego a veces de todo eso que te dicen a veces solamente el 5% de los que lo hacen y el otro no y uno pues ya hasta conoce las personas pero bueno pues ahora sí que nosotros solamente somos mensajeros etcétera tenemos sí ¿Ada? Alma Alma perdón sí es precisamente es un champulín aquí este ahorita tenía este aquí están las las imágenes es este chapulines lo que conocemos como chapulines o grillos sí eso eso son las langostas sí eso es sí de nada este también Carmelita escuchamos Carmelita así es gracias sí sí gracias sí realmente Dios no obliga a nadie él como aquí lo vemos pues él mandó muchas pruebas le mandó muchas pruebas a Faraón para que él realmente creyera que él que Jehová es el Dios verdadero que el Dios de los hebreos era el Omnipotente y con todo eso pues este Faraón se negó a ceder eso es voluntario este así también Dios a veces manda enfermedades manda instrucciones difíciles para quebrante el corazón del ser humano y el ser humano se vuelve necio como dicen testarudo y orgulloso y no cede Dios no obliga aquí en esa tierra Dios no obliga porque Dios quiere que lo hagamos de todo corazón este pero ya al final sí la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús y al final sí se van a doblar así que por la fuerza solamente que ella no va a ser para salvación aquí en la tierra este Dios no obliga a nadie Dios nos deja que nosotros voluntariamente doblemos nuestro corazón nuestras rodillas a Dios y dice entonces Jehová en el 19 trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo ni una langosta quedó en todo del país de Egipto o sea que lo limpió completamente si realmente ahí estaba mostrando Dios su poder también su buena voluntad este y repito pues algunos egipcios si si les favoreció esto pero levantaron la mano Norma me parece si Norma te escuchamos ¿no? bueno aquí lo que dices yo lo entiendo así con todo y que el Dios de ustedes digan que los respalda y que los va a ayudar y eso yo como los voy a dejar ir a sus niños y a todos cuando ustedes como que no me están escuchando no me quieren oír como que no me están dando el respeto que yo me merezco por ser faraón ustedes quieren hacerme mal o sea quieren dañarme quieren dañar a mi tierra el mal está en ustedes mirad como el mal está delante de vuestro rostro o sea miren como ustedes tienen este tiene mala voluntad pues porque desde el inicio porque quieren que vaya el pueblo a adorar a Dios que este quieren apartarlo de sus tareas y cuando ellos son los que me sirven aquí no entonces este yo yo lo entiendo así de esa manera ok este sí y sí de nada gracias alma también alma escuchamos no bueno entonces continuamos que dice pero Jehová endureció en el 20 10-20 pero Jehová endureció el corazón de faraón y este no dejó ir a los egipcios a los hijos de Israel entonces ya Dios aquí lo endureció ok sí 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 Gracias. Ok, este, bueno es que aquí cuando Dios le dice a Moisés extiende tu mano, extiende tu vara, este, no, no se pudiera tomar así literal porque si Dios le daba la indicación a Moisés, Moisés se la daba a Aarón y entonces este, y si no, no había, no habría contradicción, entonces no necesariamente Moisés es el que la levantaba, sino que Moisés le pudo haber dado la indicación, levanta la mano como me dijo Jehová. O levanta la vara, etc. Entonces este, si se, debemos entenderlo así, ok, si de nada. Y luego viene la plaga, la plaga de las tinieblas en el capítulo 10 versículo 21, Jehová dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y esto de que cualquiera las palpe se puede entender como que era algo denso, o sea, algo que se podía sentir de alguna manera. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Imagínense tres días que no salió el sol y obviamente pues era una desesperación terrible para ellos, ya me los imagino. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Las tinieblas eran tan densas, o sea, más que una noche normal, porque en la noche normal, bueno, cuando recién apagamos las luces y no vemos nada, pero obviamente los ojos se van adaptando y después pues si logramos ver algo, ciertas imágenes, ciertas sombras, etc. Entonces se ve, incluso en el campo, actualmente pues hay luz eléctrica, en ese tiempo no había, entonces en el campo pues las mismas estrellas, la luna, incluso aunque no haya luna, las mismas estrellas dan cierta luminosidad y en el campo se puede ver, o sea, ya cuando los ojos están adaptados, se ve así más o menos. Bueno, pues aquí eran unas tinieblas tales que dice que ninguno vio a su prójimo, o sea, imagínense tan terrible esto, pero otra vez no era para matar, era solamente para mostrar Dios su poder, o sea, vean que sus dioses a los cuales alaban, a los cuales ustedes siguen, los cuales ustedes los guían, no son como yo de poderosos. Entonces ese es el mensaje que Dios, el Dios de los hebreos estaba aquí enviándoles. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y nuevamente aquí, aquí nuevamente la diferencia. Ahora, esto obviamente, digo, algunos pueden darle alguna explicación científica o lo que sea, pero es una obra de Dios. Como de un lugar a otro, de repente en un lugar bien oscuro y del otro lado con luz. O sea, bueno, es solamente una obra de Dios. Pero la diferencia aquí entre los egipcios y el pueblo de Israel, ellos sí tenían luz. Ellos tenían luz. Y pues así es la diferencia también entre cristianos e impíos, ya en lo espiritual. En lo espiritual, el cristiano pues obviamente tiene luz. ¿Qué significa? Conoce la verdad. El impío, pues no. Con todo y el conocimiento y los títulos que pudiera tener académicos, pero pues anden tinieblas. Esa es la realidad. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, Yth, servida Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Observen que su corazón realmente no había cambiado. Con todo y que antes ya les había dicho, sí, yo he pecado con ustedes, oren por mí, etc. Pero no, realmente su corazón era el mismo, solamente de convenenciero. Él aquí no quería ceder. Pues vayan, pero no se lleven a sus vacas ni ovejas. Vayan también, perdón, este, sí. Vayan también vuestros niños con vosotros, pero nada de ovejas y vacas. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová, nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová, nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Nuevamente aquí, hago énfasis en el carácter de Moisés. Imagínate que tú hubieras estado ahí y ver la cara de Faraón, tal vez la desesperación, o en otro momento el enojo, el coraje. Pues era para que Moisés y Aarón se amedrentaran, ya sea con sus amenazas, sus ojos ahí llenos de rabia, tal vez se espantaran. O bien su cara de compasión, de tristeza, pues era para que Moisés dijera, bueno, está bien, ya voy a pedirle a Dios, mejor que ya no les mande ninguna plaga. O sea, me imagino, no sé si se imagina, ¿no? Bueno, Moisés y Aarón otra vez, simplemente ellos eran los mensajeros. Y estaban actuando solamente obedeciendo a Dios aquí al 100%. Pero Jehová endureció, y bueno, de ahí se gana el título de alguna manera Moisés, cuando habla, no hay otro como mi siervo Moisés. El cual es obediente en toda mi casa. Dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Endureció Jehová el corazón de Faraón. En la Escritura se nos habla alrededor de siete veces que Faraón endurece su corazón. Y el resto, alrededor de unas cuatro o cinco, es cuando la Biblia dice que endurece el corazón, Dios endurece el corazón de Faraón. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés responde, respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Ya estaba, ya por terminarse todo esto. Y viene en el capítulo 11.1. Este, Roberto Carlos, ya son las ocho. Ok. Buenas noches Fer, entonces, si tenían luz en sus casas, porque durante la noche se alumbraban, pero en esos momentos se pusieron las tinieblas, que no les dio tiempo de prender fuego para alumbrarse. A los egipcios, supongo. Ah, si preguntas sobre los egipcios que tenían luz en sus casas, por ejemplo, con lo que se alumbraban, este, no sé, este, candiles o velos, lo equivalente a velas de nosotros. Este, pues yo creo que no, eh. Es que, este, esas tinieblas, por como lo dice, dice que eran unas tinieblas que se, que lo podían palpar. Pues yo imagino así como allá, cuando el maltrata ahí cerca de tu casa, que se pone la, que se llena de, 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 de niebla, toda la neblina que hay, y obviamente es una nube, es literalmente una nube, y si tú prendes tu cerillo, pues te lo apaga. Entonces yo imagino que era algo así. O sea que de alguna manera estaban privados a, a, pues a que tuvieran luz, o a luz artificial en sus casas, la luz que comúnmente usaban. Y es que dice, ninguno vio a su prójimo. Ajá. O sea, si no tuvieron ninguna oportunidad. Sí, sí, podemos entender que eran, las tinieblas eran tales, tales, que no les permitían prender fuego, leña, de leña, pues, este, o algún combustible. Bueno, es lo que podemos inferir. ¿Ya? Sí. Ok, y ya se nos acabó. Son las 8.13. Bien, entonces, pues, aquí le vamos a dejar, se nos ha acabado el tiempo, y pues, mandamos saludos a quienes nos han seguido en la transmisión. Alejandra Sámano, Ángela Juárez, Anita Matamoros, Beatriz Mejía, Elvira Ramírez, Dana Vega, Diana Vigail, Hipólito Morales, Alma Cortés, y Jazmín, Jesús Cruz, Carmen Lechuga, Leticia Flores, Lucía Rebollo, María Josefín, Mónica Silva, Norma Rueda, Denisa Maza, Raúl Alcántara, Patricia Aguilar, Roberto Vega, Teres Silva, Sandra Valderas, Inés Cortés, Petra Maza, Lady Barba, Javier Cortés, Wendoli Castro, Braulio, Luciana Hernández, Alexia Elizabeth, también está Rebeca Shlomi, y la suegra de Norma. Saludos, doña Toña. Saludos, doña Toña. Y también Elvira. Saludos, Elvira. Saludos a todos. Ok, gracias por conectarse a esta sesión, que es la décimo tercera de 104 Horas de Biblia. Dios les bendiga a todos. Alma es. Sí, también a Roche. Ah, Alma quiere hablar. A ver, sí, escuchamos. Sí, escucho. Huestes. Huestes, este, significa como, como multitudes, y particularmente se usa, por ejemplo, en un ejército. Es una multitud grande. Sí. Pues es la, el casco de la, de la cabra, o de una, o de una vaca. Sí. La, la patita, pues la, el extremo de la pata. Bueno, es que, es que es el equivalente, precisamente es el equivalente a nuestras uñas, el extremo de, de la, el extremo de, de una pata, pues, esta es la pezuña. Sí. Sí, de nada. Este, dice Braulio, hermanos, Dios nos siga dando sabiduría para seguir aprendiendo, amén. También se conectó Ros, Ros Núñez. Ah, Rosalba. Sí. Angie Ros. Saludos. Saludos. Y Loida se acaba de unir. Saludos, Loida. Hola, Loida. Ya, ya acabamos, Loida. Bueno, que Dios. Ok, no, no te preocupes. Este. Ah, la siguiente. Órale, pues. Sí, Dios te bendiga. Saludos. Ok. Sí, entonces, Dios les bendiga a todos. Igualmente. Y aquí le dejamos. Adiós. Adiós a todos. Adiós. 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 Amén. Amén. Tú eres aquel de quien Moisés escribió. Tú eres aquel quien David también vio. Y hoy creo en ti, en ti. Solo en ti, en ti. Y hoy creo en ti, en ti. Solo en ti, en ti. Tú eres aquel quien a Pedro perdonó. Tú eres aquel quien a Juan abrazó. Tú eres aquel quien a Saulo transformó. Y hoy creo en ti, en ti. Solo en ti, en ti. Solo en ti, en ti. Tú eres aquel quien el mundo esperó. Tú eres aquel quien mi vida transformó. Y hoy creo en ti, en ti. Y hoy creo en ti, en ti. Solo en ti, en ti. Solo en ti, en ti. Solo en ti, Jesús. Y hoy creo en ti, en ti. Solo en ti, Jesús. 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 Jesús.